Yo creo que acá, bueno, por el momento hay una fuente natural Ah, por la lluvia, porque quedó en una pileta Pero no solo eso, ¿sabe lo que me preocupa? ¿Qué le preocupa? No está vallado No, a ver, tenemos la plaza, los juegos, los chicos, están solo unos metros Me hago una pregunta, esos rieles que hay dentro del pozo, ¿qué son? Son, al parecer, los que van a quedar en la parte de abajo, en la parte del piso, creería No, la verdad que no entiendo mucho, Hugo, de esto Pero los colocaron ahora, ¿no? En estos días, sí Ajá, porque veo que hay cuatro rieles, como si fueran dos vías de ferrocarril, una junto a la otra Así es, sí Y aparte, no solamente con eso, sino que en cada esquina Y en el medio de lo que parece ser que va a ser la futura fuente Hay unos hierros